Música Todo listo para la gala operística que el tenor Javier Camarena ofrecerá en el Auditorio Nacional, como parte de los festejos del 25 aniversario de la transformación de este recinto cultural. Durante el ensayo, el cantante mexicano dijo que es un reto y un privilegio presentar el concierto Pasión por la Ópera, por ello se preparó un programa con sorpresa. Por eso no saben que eso que están tarareando y que están escuchando es parte de una ópera, entonces va a ser muy padre que en este concierto descubran que eso que les gustó en ese otro contexto pertenece en realidad al género operístico. Entonces, este programa está pensado especialmente de esa manera, para encontrarnos con esas sorpresitas. El maestro Camarena estará acompañado de la soprano Desiré Rancatore, la mesosoprano Tara Erraugt y el barítono Armando Piña. Y este año mi intención fue traer a esta gente que se presenta normalmente en Viena, en Nueva York y en el Covent Garden y en los grandes festivales, traerlos también aquí a México y que ellos canten para el público mexicano. Como ya lo mencionaba, son colegas con los que he podido trabajar en diferentes escenarios, con los que desde luego tengo una muy buena relación y amistad, y que al compartirles esta posibilidad de cantar aquí en México, todos estaban muy contentos y emocionados. Javier Camarena es considerado como un gran candidato para suceder a Luciano Pavarotti, toda vez que ha sido aclamado por la crítica internacional, por la interpretación de un repertorio de gran virtuosismo y dificultad. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.